La depresión es una enfermedad que produce graves estragos a nivel mundial. 350 millones de personas en el mundo sufren de depresión. Y fíjense que lideran el ranking de esta enfermedad Chile y Corea del Sur. Y en Chile un 17,5% de la población está afectada, tiene depresión. Estamos hablando de 2.800.000 personas. Es responsable además de un 26% de las licencias médicas. Es decir, dentro del tema o del gran tema de salud mental, este es un problema mayúsculo. Queremos hablar de la depresión, pero vamos a tomar foco hoy día en este segmento en los antidepresivos. Uso y abuso de este medicamento. Y estamos hoy día con la doctora Pilar del Río, ella es psiquiatra de Clínica Mets. Gracias Pilar por estar hoy día con nosotros en el programa. Gracias a ustedes por la invitación. Encantada. Es una tremenda enfermedad de la que podemos hablar muchísimo. Hoy día tomamos foco en el tema de los antidepresivos. En el uso y abuso de estos medicamentos que se está dando de repente por la recomendación de una persona a otra. En cuanto a tomarlo e incluso suspenderlo. ¿Cuál podríamos decir que es la radiografía hoy día que ustedes los especialistas están sacando justamente del consumo de los antidepresivos? Mira, yo te diría que los antidepresivos en Chile se usan muchísimo, en parte porque tenemos una de las tasas de depresión más altas del mundo, de hecho la segunda más alta del mundo, pero también se usan mucho sin indicación médica y para otras cosas que no son la depresión. O sea, muchas personas piensan que el medicamento te puede ayudar con un problema o cuando tú te sientes mal y la verdad es que el diagnóstico de depresión es un diagnóstico muy específico y cuando ese diagnóstico existe el antidepresivo te puede ayudar muchísimo. Pero en realidad hay que tener mucho cuidado con el uso de estos medicamentos, también pueden causar muchos efectos adversos. Siempre hablamos y una de las cosas que hemos dicho reiteradas oportunidades es que la depresión es un cuadro, nosotros, que afecta a la persona y afecta a la familia, por lo tanto también hay un trabajo que tiene que darse en el entorno familiar. Dicho eso, también debemos decir que requiere medicamentos porque tenemos que controlar la parte química del cerebro, ¿no es cierto?, y mientras se estabiliza la parte química hay otro proceso que es la psicoterapia, que se hace con un psicólogo, que también tiene que estar presente. Y en la medida que una va creciendo, que es la psicoterapia, el medicamento de a poco va, ustedes los psiquiatras lo van regulando y van manejando esto de forma muy, pero muy particular, por lo tanto decimos que es como una camisa o un traje a la medida del paciente. De hecho, a la medida de hecho, eso que tú estás diciendo es tremendamente importante porque también se tiende a veces a satanizar a los antidepresivos, ¿no? Absolutamente. Como decir, no los tomes por ningún motivo y la verdad es que cuando el diagnóstico existe, eso quiere decir que se están muriendo neuronas y se están perdiendo conexiones neuronales en el cerebro y que, por ejemplo, muchas personas pueden intentar salir adelante con su propia fuerza o con una psicoterapia y sentir mucha frustración si eso no les está funcionando. Y muchas veces no les funciona porque en realidad el cerebro está enfermo y le faltan estos químicos. Entonces, lo que tú dices del traje a la medida es fundamental. O sea, cada persona tiene que evaluar su proceso personal y ver si necesita o no uno de estos medicamentos. Ahora, vamos primero a esta parte, ¿no? A la parte de aquel paciente o aquella persona que está usando los antidepresivos con indicación médica y que está en un plan de tratamiento. Dos escenarios. Uno, aquel paciente dice, no, si esto no es para mí, yo puedo salir solo, yo con el psicólogo voy a seguir adelante. Craso error. Yo creo que tú ya lo señalaste y hay que reforzar eso. Y lo otro es el abandono del medicamento. Que hay pacientes que se abandonan el medicamento y dicen, no, si yo ya estoy bien, mira cómo me siento, me cierro con energía, me siento bien, me levanto con fuerza de la mañana, la gaba, el psicólogo, estoy bien. Y abandonan el medicamento. ¿Qué podría pasar, por ejemplo, frente al abandono del medicamento? Mira, eso es muy importante porque cuando existe una depresión, se sabe que el antidepresivo al comienzo es como que te prestara el neurotransmisor. O sea, aumenta la disposición del neurotransmisor y tú te sientes bien. Claro, hagamos un pequeño paréntesis chiquitito para que las personas en la casa también entiendan este concepto que es el neurotransmisor, ¿no es cierto? Que esta sustancia química que está entre una neurona y otra. Las neuronas son la célula base, el ladrillito de tu cerebro y todo el sistema nervioso. Y el neurotransmisor, una sustancia química, está entre una neurona y otra. Llega el impulso, sale el neurotransmisor y esta sustancia química activa al otro. Es como, tú la llevás, tú la llevás y sigue el impulso nervioso. Cuando hay hartos neurotransmisores, cuando tenemos una buena dotación de neurotransmisores, nuestros impulsos nerviosos circulan rápidamente, tenemos buena memoria, estamos activos, no estamos irritables, estamos con energía, funcionamos neurológicamente. Pero cuando estos neurotransmisores, y algunos muy específicos, empiezan a bajar, empezamos a tener algunas consecuencias orgánicas, sobre todo a nivel mental, emocional. Muy importante. Ya, ese es el paréntesis. Qué bueno que haga esos paréntesis, a uno se le olvida a veces con los términos técnicos. Entonces, los antidepresivos lo que hacen es que el cerebro pueda, primero, recuperar sus neuronas, y segundo, que estas neuronas puedan hacer sus propios químicos, ¿no? O mensajeros o neurotransmisores. Pero ese proceso se demora seis meses mínimo, entre seis meses y un año, porque son células muy complejas, las células de cerebro. Entonces, al comienzo uno se siente bien, ¿no? A los dos, tres meses, gracias al remedio. Pero el cerebro todavía no está listo para producir esos químicos solo, por sí solo. Entonces, tú dejas el medicamento y tu organismo todavía no es capaz de producirlo. Y tienes una recaída. La tasa de recaídas de las depresiones es de un 80% y son generalmente mucho más graves. ¿80%? 80%. Es alto. Es muy alto cuando dejas el medicamento y una recaída puede ser mucho más grave que el primer episodio, con el consecuente riesgo de suicidio. Entonces, dejar un antidepresivo súbitamente es malo por dos cosas. Uno, por la recaída que puedes sufrir, porque todavía no está listo el organismo. Y dos, porque sufres todos los efectos adversos de dejar un medicamento de golpe, porque los receptores, que son los que conectan a estos químicos que tú también explicaste, no están preparados para bruscamente dejar de tener este neurotransmisor, este estímulo, claro. Entonces, hablamos de primer caso, ¿no es cierto? Si usted está con un tratamiento de antidepresivo, se lo dejó el doctor, no perder los controles con el doctor, tomar el medicamento y no suspenderlo. Esa es la primera condición que tiene que saber usted. Segunda, vamos ahora a otro grupo, al grupo que también me preocupa mucho y aquellas personas que se automedican. Esta persona que habla con la vecina o con un compadre de trabajo y le dice, oye, estoy, me siento mal, estoy como muy decaído, sufro penas. Y aquí estamos, y aquí en nuestro país como hartos doctores sin título. Entonces, ay, pero no, no, si esta cuestión es depresión. Esta es depresión y yo te recomiendo el medicamento que a mí me están dando, que me hace, mira cómo estoy, estoy impecable. Lamentablemente, y está pasando en nuestro país que a pesar de que tenemos medicamentos, los psicotrópicos y otros medicamentos están regulados y comprobados en la farmacia, hay un mercado informal donde se están vendiendo. Y también, y aquí quiero pasar un datito, usted que me está viendo en la pantalla también puede ser parte de ese mercado informal. Porque si usted está tomando estos medicamentos, tiene recetas para estos medicamentos y usted le está pasando a su amigo, usted está cayendo dentro de ese mercado informal que está haciéndole daño a la salud de las personas. La pregunta en cuestión entonces, Pilar, es ¿qué le puede pasar a una persona que no tiene una indicación médica, que tiene a lo mejor un problema pasajero de personalidad, que está pasando un momento difícil, que no está en depresión, tomando estos medicamentos? Mira, eso que menciona es fundamental porque estos medicamentos, si bien hoy día son mucho más seguros que lo que eran en los años 60, ¿no? Los antidepresivos son de varios tipos. Están los inhibidores de recaptura serotonina, los inhibidores de recaptura noradrenalina y dopamina, los duales que se llaman. O sea, hay varios tipos de antidepresivos. Cada uno de esos tipos puede tener efectos en distintos lugares del organismo. Entonces, yo no sé si mi amigo, por ejemplo, tiene un problema al corazón. Claro. Y algunos de estos medicamentos tienen efectos en la conducción cardíaca y te puede dar hasta un paro, digamos, una arritmia, por causa del medicamento. Entonces, ese es el gran problema, que si yo tomo un remedio que a mi amiga le hace muy bien, mi amiga no tiene por qué saber qué enfermedades tengo yo y qué cosas podrían hacer. O sea, incluso aunque yo diga, mira, los efectos adversos de los antidepresivos en general tienen que ver con lo gastrointestinal, con el ámbito del sueño, con el ámbito de la sexualidad, después hay cosas específicas de cada persona también, que según tus propias enfermedades o vulnerabilidades te pueden causar un daño. De hecho, la mayoría de los doctores pedimos exámenes antes de indicar un remedio así, para ver que esté bien el hígado, el riñón, que son los dos encargados principales de metabolizar, por ejemplo, estos medicamentos y eliminarlos después. Claro. Otra pregunta, muchas personas están tomando antidepresivos, hablamos de la incidencia de la depresión en nuestro país. ¿Qué pasa con esto, con la seguridad de este medicamento en el uso a largo plazo? Pacientes que ya a lo mejor 2, 3, 4, 5, 10 años tomando medicamentos antidepresivos. ¿Qué estudios hay? ¿Podemos avalar seguridad en estos medicamentos de uso prolongado? Mira, los estudios de largo plazo son menos, la mayoría duran entre 6 a 8 semanas, ya, porque se mide como el efecto adverso inicial del medicamento y la tolerancia, o sea que las personas no los dejen. Pero en general, los efectos adversos a largo plazo de los antidepresivos tienen que ver con lo que yo te mencionaba recién, trastornos del sueño, trastornos del peso y trastornos de la sexualidad. Claro, o sea, son medicamentos bastante seguros, no se han descrito efectos adversos graves a largo plazo, pero hay que tener la salvedad de que los estudios son pocos los que son rigurosos y que siguen pacientes por más de 10 años. Correcto. Entonces, de ahí la importancia del control médico y de que tu médico vaya viendo que tú todavía lo necesitas o que a ti no te ha hecho mal. Correcto. Porque los efectos adversos que se miden son en general en relación a la tolerabilidad de las personas. O sea que a la persona no le sea incómodo tomarlo, no le caiga mal al estómago, por ejemplo, o no le dé un dolor de cabeza. O que se estén viendo algunos efectos colaterales, por ejemplo, en el tema de la sexualidad o en algunas otras áreas donde el médico también tiene otras posibilidades de cambiar a otros medicamentos. Absolutamente. Entonces, ahí el doctor puede ir moviéndote a otros medicamentos dependiendo de los problemas que puedas ir teniendo. Y lo otro que la persona que lo toma de repente empieza a sentir alguna molestia o malestar y ¿cómo vas a saber tú que eso se debe al fármaco? Claro, exacto. No tienes por qué atribuirlo. Entonces, de ahí que es tan importante el control de estos medicamentos. Mira, en general, los tratamientos de un episodio depresivo van entre un año a tres años, así como la mayoría, a menos que sean ya trastornos crónicos, pero son pocas las personas que los usan, te diría yo, por más de cinco años. Correcto. Muchas gracias, Pilar, por estar hoy día con nosotros en el programa, por todo lo que nos ha enseñado respecto a los medicamentos antidepresivos, un tema que da para mucho, por supuesto, agradecerte a ti y, por supuesto, Clínica Mets. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, pues. Seguimos con más programa, seguimos con más información junto a ustedes en Doctor en Casa Pausa y ya volvemos con ustedes. Gracias. 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 Gracias.